muy buenas a todos y bienvenido nuevamente aquí con otro jueguito y fácil desbloqueo de platino evito se llama light dark oscura luz se encuentra disponible en la playstation estuvo por tan solo 99 centavos hasta el momento no es cross by tiene un total de 12 trofeos incluyendo el platino hagamos unos cambios en los ajustes antes de comenzar le vamos al valor de cero a todo esto y comencemos de un paso acelerado de un solo botón en serio y empezó el coyote guau para brincar solamente la presión una vez y si lo dejas un 10 para volar y vamos rapidito no 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 ya como que esto no era el bojito consiste en acumular 15.000 puntos para que deben de hacerse sin morir sobrevivir 45 segundos obtener un bono de 60 x el bloqueo de trofeo toma más de unos 5 a 10 minutos dependiendo de la destreza de cada jugador lo dejas un no tremenda campaña en no tranquilo por aquí con bastante no si no es auge es crowd scrap que diga yo con el sistema molesta tanto vento y con el control ahora sí ahora sí vamos al ataque bastante bien con esa puntuación que subirla vamos buscando los 15.000 buscando los 15.000 viene 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 que estamos bajito todavía subir ese múltiplo casi 2.500 ya tenemos un trofeito ahí vamos chévere el que persevera triunfa continuamos aquí vamos a desbloquear ese platino ya mismo un poquito de estresa y a veces que los patrones cambian un poquito continuamos aquí la puntuación está bajita todavía y para tu ya no en serio wow no man no me dan respiro no cacho seguro estás ahí con el auge y el trap pegado vamos a ver vamos a ver at ch można de verla lo pensimo vamos encima no nos vamos a desmotivar continuamos seguimos no no te voy a decir no continuamos lo vamos a lograr ya estamos subiendo esa puntuación trofeo desbloqueado wow diablo se habla lenguaje vamos ahora si lo tenemos que lograr no voy a decir la tercera o la vencida porque creo que va más de tres veces ya perdí la cuenta ok la aportación máxima fueron 8452 vamos a ver después de ahí lo que falta es bien poquito bueno no tan poquito eso es bien estamos llegando vamos upale ay 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 no y uno detrás de otro oh wow oh wow diablo no de madre ahora si rompí el record guine no tranquilo no lo voy a poner personal haz tu trabajo o sea tu trabajo o sea tu trabajo a ver si ahora podemos alcanzar esa puntuación ya nos faltaba poquito mira no hace falta el múltiplo lo tengo casi un poco más con calma para no arriesgarme pero se le cambia los patrones a uno oye y vuelve otra vez oh god vamos a ver ahora ahora si una vez por todas ahora si ahora si vamos a pasar bien eso es bueno amigos ya hemos llegado al final del jueguito y obteniendo otro platino más para nuestra colección espero les haya servido muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video ah pero ya es raquel platino pues salto las veces que tu quieras diablo en serio parece la máquina